Hola chicas, ¿cómo están? Miren, una vez más estoy en la tienda favorita de muchos, en la Ross. Recuerden que la última vez que vine estaba medio vacío, especialmente en bolsos, pero voy a entrar ahorita a ver qué tal. También recuerden que voy a venir el lunes para enseñarles todo lo que tienen, porque vamos a hacer una sección en este canal del lunes de liquidación, donde les voy a mostrar todo lo que tienen cada semana, así que suscríbanse para que no se pierdan de esos videos. Hola chicas, miren, ahora sí tienen un poco más de bolsos. Miren, no son bastantes, pero sí está mejor. Recuerden que la última vez esto estaba vacío, pero no veo nada con etiqueta rosa, no. Miren, estos están a $17 dólares, precio normal. Esto es igual a $19. Miren, ¿por qué nos haces esto Ross? ¿Por qué? Este está igual a King $16, de la marca, ¿cómo se llama? CL, oh no, $18. Tienen esta por $19. Y esta está a $18 dólares, es la misma. Tienen esta de Tommy Hilfiger, está a $19 dólares. Esta es una Steve Madden, está a $34 dólares. Esta es Steve Madden. Y esta a $12 dólares. ¿Qué marca es? No sé qué marca sea. Pero miren, esta está a $13. Esta parece que es de Aldo. Sí, miren, esta es de Aldo. Por $32 dólares, ahí está. Y esta a $21 de la marca Tommy. Y estas pequeñas están a $20 dólares. Miren. Chicas, las invito a que se suscriban al canal porque recuerden que vamos a tener la sección de lunes de liquidación en este canal. Ya va a ser oficial en nuestro canal, así que necesitan suscribirse para que no se pierdan de los videos que voy a estar subiendo de todos los lunes. Miren, $25 dólares. $34. Miren, este de la marca Guess, está a $45 dólares. Por aquí tienen esta rosita que está a $30 dólares igual. Estos de la marca Ann Klein. Están a $18 dólares. Y estos Steve Madden a $35 dólares. Este que marca es Steve Madden igual a $37 dólares. Precio original es $108. Estos están a $108. Bueno, estaban, no están. Están a $40 dólares. Steve Madden, color negro. Miren, así están. Vamos a ver este. Esta mochilita de Juicy Couture está a $30 dólares. Está súper bonita, miren. Y esta Guess, que es color rosita. Vamos a ver cuánto cuestas tú. $44 dólares. Miren qué bonita. Súper bonita. Miren, está esta Guess blanca por $40 dólares. Y pues esta Steve Madden igual, blanca por $38 dólares. Ahí está el precio. Y estas mochilitas. Acá tienen otras dos de Juicy Couture. Esta de Tommy. La tienen a $15 dólares. Ahí está, $15 dólares. Esta está a $14 dólares marca Tommy. Y este igual, $15 dólares. Miren, $15 dólares. Tienen muchas carteras de la marca Tommy. $16 dólares. Tienen esta. Tienen esta. Tienen esta. Tienen esta. Tienen esta. Por $17 dólares. Esta, esta marca náutica o náutica o náurica, como la quieran llamar. Ay, esta está muy bonita. Miren. Igual, creo que está a $16 dólares. Este monedito. Miren. También tienen esta marca Tommy por igual, $16 dólares. Esta está, no, esta está más cara. Este está a $6 dólares. Esto de qué marca es que está. Tiene etiqueta rosa. $5.99, pero no sé de qué marca sea. Esto está a $6 dólares igual, $5.99. Miren, estos de la marca Tommy. Están súper bonitos. Estos no los había visto, $19 dólares. Ahí están. Miren, este está igual. ¿Recuerdan que lo vimos la última vez en el video? Creo que era el único que estaba colgado. Está a $10 dólares y igual. Nadie se lo ha llevado. Este está a $18 dólares. Y esta mochilita está a $20 dólares. $20 esta mochilita. ¿Y esto de qué marca será? Estimaren por $27 dólares. Ahí está. Y básicamente es todo lo que tienen. No tienen nada más de embolsos. Más que acá están los zapatos. Pero mis zapatos sigo viendo igual. Miren, estos de chanditas a $6.46. Estos no. Estos están igual. $7 dólares. Por ejemplo, estos de la marca Fila. Por $10 dólares. Cabin Client, zapatillas. $10 dólares. Miren. Estos de qué marca son. Miren estos adidas. $39 dólares. Ahí están. Miren estos de la marca GES. Están súper bonitos. Estos por $25 dólares. Estos cintos para caballeros. Y la mayoría tienen etiqueta rosa. Este, por ejemplo, de la marca Puma. Está a $8.99. Y este... Es de la marca GES. Por solo $8.99. Está bonito. Este es de la marca Tahari. Por $7 dólares. Ahí se me cayó uno, creo. Ahorita lo junto. Este igual. Este igual. $8.99. Domi este no. Este está igual. Son los mismos. Pero pues están rebajados. Ah, ¿qué tienen acá más para ellos? ¿Hebillas o qué son? ¿Sí, no? Creo que sí. $6.49. O acá tienen más de la marca Nike por $8.99. Y pues por aquí tienen playeritas. No, son calzones. Esto. Por... ¿Cuánto cuesta? $18 dólares. Ah, miren estos de la marca Calvin Klein. Están a $18 dólares. Y estos de la marca Levis. $8.99. Y trae cuatro playeras blancas. Acá tienen más calzones. $11 dólares. $11. Ahí son los mismos. Por eso están ahí. No, hay más calzones. $0.99 estos calzones, miren. Trae cuatro. O no, tres. Así que... Este también... Tommy por $18 dólares. Miren, aquí tienen un poco de colchas. Creo que la otra vez que vine no habían colchas. No recuerdo. Pero todos están a precio normal. Eso también sigue igual. A ver, vamos a ver si acá donde habían como... Decoraciones han puesto cosas, pero parece que no. Aquí sí un poquito. Se dan cuenta que poco a poco van poniendo cositas, pero aún le falta bastante. Yo ocupo una de estas, así que acá me lo voy a llevar de una vez. De este lado ya pusieron más cosas. El otro día solo habían como tres marcos, creo. Pero ya son sin etiqueta rosa, miren. $8 dólares. Este de tres, $8 dólares. Esto es igual a $8. Este juego está a $11 dólares. Miren, así están. Súper bonito este. Este es $6 dólares. $5.49 este. Tiene etiqueta rosa. Ahí hay más. Pero es todo. Ok, ahí hay un poco más de velas igual. Esto lo veo con etiqueta rosa. $4.49. Miren, a ver, vamos a ver este. $10 dólares. Sí, ya veo un poquito más de cosas igual aquí. Bienvenidos familia y amigos. $5 dólares. A million paintings wouldn't be enough to capture the joy of living this life. Ok. Me gusta. Este tiene etiqueta rosita. Este también. Sí, es spray. Este también bien. Ok, ¿qué más? Pues casi todos, parece. Miren, $4.49. Sí, todas las velas tienen etiqueta rosa. Bueno, casi todas. Una que otra no. Miren, igual. Y todas están a $4.99. Dije, creo que dije $4.49 hace rato. Ay, miren, por fin ya vemos lámparas. Solo son cinco, pero pues ahí va. Están a $25 dólares estos y estos a $20. De este lado sí está casi como el otro día, vacío. Y también ya vemos un poco de espejos. Aquí igual. Oh, miren, aquí estaban las florecitas. Esas sí ya no hay nada. Y ya han traído un poco de espejos. Miren, tienen este que está a $40 dólares. Y aquel que está a $59. Por aquí está igual como la otra vez. Vamos a ver por aquí. Igual. Está igual. Es muy poco lo que han puesto. No, no veo mucho. O sea, muy poco. Este está a $8 dólares igual. Y ya nada, tiene etiqueta rosa. Todo está allá con precio normal. Toda esta línea que ven hasta allá. Y los de aquel lado. Bueno, allá veo una área pequeñita que dice clearance. Ahorita vamos a ir por allá a ver si encontramos algo. Pero miren, este Puma por $8 dólares. Y este está igual a $8, $8, $8, marca Puma. Este está a $7. Y este a $5, $5, $6, $5, $5, $5, $5, $5, $5, $5, $5, $5, $5. O miren, este. $3, $4, $4, $9. Tiene etiqueta rosa. Pero este no. $7 dólares. $8 dólares esta de Under Armour. Y pues es lo mismo básicamente lo que tiene. Miren, aquí tienen otro, el mismo. Este está a $5 dólares. Miren, chicas, cómo está todo. Está todo súper vacío. Pero miren cómo está aquí. Dónde están las blusas. Los shorts. Miren, todo súper hueco. Está súper vacío. Y la verdad, viéndolo así ya ni me da ganas de grabarles tanto. Porque siento que es lo mismo que ya les enseñé la otra vez. Pero miren, a ver esta chamarrita que se mira acá. Se mira bonita. Me llamó la atención por los colores. Dice Pola The Original. Ok, aquella cuesta $15 dólares. Y esta está... Ay, ¿cuánto cuesta? $20. No se ve bien, pero está de aquel lado. Miren este blazer, qué bonito. Por $14 dólares. Está súper bonito. Miren, de este lado se encuentra así. Muy, solo $10 dólares. $11. Este, $8 dólares. Miren. $5. Es el mismo. $12. Este amarillito. $4.99. Creo que este lo vimos la última vez. No recuerdo bien. Ay, este parece la medusa. $10 dólares. Miren. La medusa. Ok, este está a $8 dólares. Aquí está. Este está a $6. Este de la marca Disney. $8 dólares. Ahí está.